15 de marzo de 2020. Alemania cierra sus fronteras con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca por el coronavirus. 5 de mayo de 2020. España impone una cuarentena obligatoria de 14 días a los viajeros que lleguen al país. 20 de diciembre de 2020. Europa cancela vuelos con el Reino Unido por la propagación de una nueva cepa del coronavirus. 22 de enero de 2021. Bélgica prohíbe todos los viajes no esenciales hasta el día 1 de marzo. 27 de marzo de 2021. España exige una PCR negativa a los franceses que lleguen por vía terrestre. Señor comisario, representantes del Consejo y de la Presidencia portuguesa, esto tan solo son algunos de los pocos ejemplos de las continuas restricciones a la libre movilidad o libertad del movimiento de todos los europeos llevamos sufriendo durante más de un año. Restricciones que descoordinadas sin alguna veces o la mayoría de los casos sin ningún tipo de criterio común. Acertando o no acertando pero la mayoría de los casos sin poca o ningún tipo de criterio basado en criterios epidemiológicos. Restricciones que han acabado por completo con uno de los pilares básicos de la Unión Europea que es nuestro espacio Schengen. Restricciones que afectan directamente a los derechos individuales. Restricciones que hoy con la aprobación del certificado europeo de vacunación podemos simplemente pensar que pueden ser parte del pasado. Restricciones que no pueden repetirse mientras continuamos luchando contra la epidemia y sobre todo mantenemos el estado de salud de nuestros ciudadanos. Señorías, la aprobación del certificado en esta cámara hoy no debería ser una cuestión meramente política, debería ser una obligación moral para todos aquellos que creemos y que defendemos la Unión Europea. Señorías, el proyecto europeo, el transporte, el turismo, la economía depende de nosotros, depende de que hoy aprobemos el certificado europeo de vacunación. Gracias por ver el video.